Música Estamos en la localidad de Leandro Lalem, hoy vinimos a dar una charla de prevención de adicciones, una de las charlas que nosotros hacemos como actividad del programa de lubopatía. La idea hoy fue venir a brindar herramientas a los chicos acerca de lo que es la lubopatía en sí y también hablamos un poco de todo lo que son las adicciones en general. Es una charla que por ahí hace falta, como algo que empieza a hacer ruido a ellos y empiezan a tomar conciencia de todas esas problemáticas que son muy importantes que ellos conozcan para prevenirlas. Estas charlas son fundamentales ya que sabemos que en los colegios quizás no hayan espacios en donde aborden esta problemática y en base a estas charlas surgen nuevas preguntas que también lo van a ir trabajando en el aula. El objetivo de las charlas es poder brindarle herramientas a los chicos para que ellos puedan detectar algún tipo de problemática que tenga que ver con la adicción y para que también lo puedan trabajar desde la institución educativa con los docentes y directivos. Acá en la escuela se trabaja mucho con gabinete y las chicas de gabinete lo que proponen es una vez al mes o le traen gente de afuera y que pueda abordar el tema desde una voz diferente o se trabaja el taller, el consumo, las consecuencias que traen. Por ahí se trata de contenerlo más que nada. Y esa es la función que cumple el gabinete y que me parece que el trabajo que las chicas están haciendo es muy importante acá porque hacen el trabajo con las familias, muchas veces los mismos padres no saben cómo abordar eso y tratan de buscar soluciones para tratar esa problemática que está en la escuela y que se deba hablar. Los chicos se comportaron muy bien, la verdad es que la recepción fue muy buena. Asistieron más de 90 alumnos desde el primero a quinto año y la recepción fue muy buena ya que realizaron preguntas y comentarios. Son temas muy cruciales hoy en día en la sociedad como son los factores potencialmente adictivos y que se puede dar en cualquier clase social, en cualquier edad y que lo importante es que ellos puedan aprender de ellos y que tengan las herramientas para poder prevenir este tipo de enfermedades como es lo que es la adicción. Va a ser ruido para generar conciencia y que ellos empiecen a buscar información, más información de la que están recibiendo en este momento. Súper interesante, aprendimos mucho. Re interesante esta charla, me re gustó. Les recordamos que estamos realizando el concurso Tu historieta previene la ludopatía. La idea con el concurso precisamente es que ellos también puedan tener una participación más activa, digamos, en estos conocimientos. La idea es que ellos puedan ponerse desde la posición de protagonistas al poder investigar y poder realizar un trabajo, una historieta donde puedan plasmar la realidad que ellos conocen y que ellos están aprendiendo también con los conocimientos o herramientas que les brindamos. Los invitamos a todos los chicos de los colegios secundarios de la localidad de Leandro en Alem a participar de este concurso ya que no solo es una instancia de aprendizaje para ellos mismos sino que también van a recibir premios tanto los grupos ganadores y también sus instituciones educativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!